¡Hola! Muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están todos? ¡Muy bien, muy bien! Quiero, 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 las gracias a todos, a todos y cada uno general de ustedes, porque sin ustedes esto no fue lo posible. Gracias a que ustedes vienen a las arenas, les podemos dar la oportunidad, los nuevos talentos, de que puedan crecer en una carrera, en una, y que puedan tener una historia de lucha, de lucha libre y profesional, que se vayan volcando para llegar a grandes eventos estelares. Hacemos esto con mucho cariño, con mucho amor, gracias por apoyarnos, de verdad se los agradezco. No tengo palabras, porque no le de las gracias, más que, en serio, y más, y más, más, agradecimiento y un fuerte abrazo para todos. Gracias. ¡Muchas guerrero! 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 Este, este, estos tofeos, los han sido parte de, bajo una, una, una que hubiera preciso, en la página de la arena, de la arena Rejo Canelo, de lo mejor del año, que hemos tenido aquí, donde no pueden escuchar, donde se ven, y no pueden, o sea, y vamos a, y vamos a, vamos a prenderlos, pero como es dos de todos, eh, tengo algunos invitados por aquí, que le pueden ayudar a hacer un favor han creído mucho también en nosotros en la lucha libre y han apoyado mucho al igual que todos ustedes los agradezco mucho y quiero invitarlos a que me ayuden a dar algún un presente nuestros a las nominaciones que tenemos Paco, puedes pasar él también es un gran fan de la lucha libre, es coleccionista de máscaras y es también un apoyo que nos hace la lucha también quiero invitar al director aquí de la propia ronda también para tener la directora de la lucha libre gracias también en la patrulla tenemos un importante de la mancha y puedes venir con esta que puedes entregar otro que es formado tenemos también aquí obviamente ustedes como medios como medios que nos apoyan como medios que nos apoyen quiero invitarlo claramente a los representantes de los medios que me puedo subir al lugar y hacer una entrega de un torneo por favor y también esto es de los chiquitines necesitamos dos chiquitines un niño y una niña que nos puedan venir a llevar a llevar un torneo a los chiquitines que nos apoyan a los chiquitines a los chiquitines ok aquí está tu nombre Dani aquí tenemos a Dani aquí ok pues ellos nos van a hacer el favor de representarnos aquí en el año presentamos a la mejor lucha del año la lucha del año fue 16 de septiembre 16 de septiembre Mazda contra Cabellera fue ataque contra Montaña Negra la mejor lucha en el suelo y arena Rey Utenero Mazda contra Cabellera para recibir este premio este ataque en el suelo nuestra mejor lucha del año y una gran aficionada es que nos otorga el torneo a la mejor lucha de año luchadores de revelación luchadores de revelación 2022 Águila Dorada y Roque Universitario Roque Universitario y Águila Dorada Águila, Águila, Águila Águila Águila, Águila Águila, Águila Águilaском la revelación desde 2000 Luch商 ako la de su pareja los guerreros los guerreros guerricos guerricos y se retenina la pareja del ángel la pareja del ángel guerricos y el sangre de la vida ¿Marían? ¿está Marían? no, Marían se lo vamos a dar nosotros presentamos la mejor mucho amor para la escuela de arena es Marían no está con nosotros le vamos a dar un fuerte aplauso a Marían le vamos a guardar su reconocimiento el mejor rudo del año el rudo del año ¡Trono Cano! ¡Trono Cano! ¡Trono Cano! ahí está el mejor rudo del año para la escuela de arena Ren Canero y el técnico del año luchador técnico del año ¡Trono Cano! 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 ¡No podía faltar mi carnal Veneo! Ahí va, Veneo, porque seguramente ya está a los años que nos muera la verdadera, nos muestra su lucha, pero ahí está, ahí está, lo mejor de este año, 2022. Vamos a esperar. ¡Veneo! 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 Maravillosa, Veneno recibe el reconocimiento del cliente respetable como el luchador experimentado en el año. Hoy es el momento de presentar el nuevo campeonato del Santos del Nino. Tengan regalos públicos, tengan regalos públicos, Veneno y sus mejores proyectos. Todos los medios, los campeonatos, más agárados. Yo nací de tentatura, no para brillar la teclada. Este es la clase 2022 de la suelda Elena Reyncio.